hacia este lugar, que no sé por qué lo tengo marcado, casualmente, casualmente, ojo, está todo previsto, no sé ni qué tengo marcado por acá, pero bueno, está por acá en teoría, mirá vos, tiene pinta de que vamos a probar a Yoto, tendrán que disculparme, bueno, vamos a ver, bien, nivel 82, vamos a tratar solo de usar a Yoto, ¿está que he ganado? ¿Qué te digo? No, está muy bueno, está muy papá el personaje, a ver, lo suyo, me parece a mí que lo suyo no sería combinarlo con Jinkui, porque ya sería bastante, me parece a mí. Un tanuki no es coso es, la Ocelo esta, ¿cómo se llamaba? No me parece a mí. Ah, no, pensé que, ah, es un tanuki, ¿verdad? Pensé que iba a ser otra cosa. Bueno, otra cosa no, otra persona, a ver. Es este, ¿no? No se fue. Es esto. No se fue. No sé si sigue siendo esta. Creo que sí. Ok. Bien, pensé que iba a ser otra cosa. Pensé que era, no me acuerdo el nombre de este, de la Ocelo esta, ¿cómo se llamaba? Sí, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Vamos. 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 no 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 vamos a conversar en alguna estrategia Me parece bien. Si no vuelvas a tu puesto, estás a mierda, o sea, ya directamente te matan, sin esconder nada, o sea, lo quieren tirar al mar, ahora directamente, pum, listo. Así es, ¿qué tal? Opa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para que difunden información falso. Gracias. 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 Vamos. Hacia este lugar. Ahora. A ver. Que es lo que sucede. Sinceramente. Me perdí bastante. Con eso último. Pensé que iba a ser. No sé si decir distinto. O. Me imagino otra cosa. Pero bueno. Ok. Estamos acá. adiages. Lo sé si tenemos que hacer algo de sigilo. No me lo concesoo, no me estás viendo. No me estás viendo, pero si 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 no me estás viendo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. 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 Okay. 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 No. 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 El Kujo Kamaji y el Kujo Kujo se encuentran a las casas de la casa de la ciudad. Y el Kujo se encuentran a la ciudad de la ciudad de la ciudad de Cunajú. ¿Qué es eso? El Kujo se encuentran a la ciudad de Cunajú. No solo el Kujo, hay muchos de los que están en la ciudad de la ciudad de Cunajú. Ellos están en la ciudad de Cunajú. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 Ok Como estás tan seguro Ok Bueno Bueno, un gusto, Ayato. Que se yo. Vayamos a Ritu en dos días. Bueno. ¿Y ahora qué? Dejamos pasar los días, supongo. Ok, vamos a hacer así. Bueno, mientras pasa esto, vamos a dejar que pasen estos dos días. Y bueno, nada, así como mientras pasa el tiempo, he de decir que la misión está muy buena, estuvo muy buena. Pero bueno, hay que ver en qué termina como el desenlace de la misma. Me doy una idea de cómo será. Bueno, no sé si nombrarlo ya. Pero bueno, a ver. Estamos por acá, vamos a ir a Ritu. Y bien. Vamos a hablar con los habitantes de la zona. Vamos a hablar con este, ¿qué tal? ¿Señor? ¿Por qué no creen que se lo llegue, claro? Ahí está. Bueno. Bueno. bien más o menos ya con esto nos damos una idea de lo que está pasando pero bueno sigamos por acá a ver esta gente no acá está hija de este tipo ¿qué es? ¿hay algo que se utiliza? yo, por favor, quiero ir a la ciudad de Inazuma yo estoy aquí a la ciudad de Inazuma claro el camino de la ciudad de Inazuma es un gran número de los que se han hecho siempre se han hecho pero, cuando yo me he visitado el camino de Inazuma siempre se encuentra algo que se ha visto y se ha hecho un camino ah bien, voy a salvarlo Como tal, como Evo, porque hay tanta gente de la otra comisión acá, a qué onda, ¿no? Pero, ah, o sea, como tal, la gente no lo está haciendo más que esperar a la cosa sin ser, es la verdad, lo que se yo, a uno capaz que le puede preocupar y, no sé, bien, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que se llama? No llegué a leer lo que decía Paimon el completo, pero bueno. No te quieren dejar que te vayas, hija, básicamente. No me parece que está muy expuesta por acá. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, esperemos que sí. Gracias. 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 Ok. Bien. Esto ya. Está llegando a su fin. Darlo bastante la misión. Ok. Ok. Habitamos, antes de llegar a su fin. No, gracias. No, 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 no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay ningún problema. Quasi que lo he creado, pero con su propiedad, y su trabajo estaba muy ligado. Y el resultado de este hecho es lo que me parece. Si, si es yo, no me creí nada de pensar en esto. Pero, y veamos que estaba preparando el Dijo de la Hiela Gica, ¡Gracias por ver el video! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No sé qué hacer con esto. O sea, se hace muy larga la misión. Quizás la dividan dos. Así que bueno. Nada. Lo que sí, esto lo tengo que hacer ya. Pero ya, ya lo digo más que nada por el tema de esto, que tengo que sacar esto y bueno, y esto. Quiero sacar esto ya cuanto antes. Así que ya está... Así que ya tenemos... Así que ya tenemos... puedo hacer, todavía tenemos, como le digo, las tiradas, tenemos esto, todavía tenemos Sigma para explorar en misiones secundarias, también son en secundarias, más que nada las haré pasando y explorando y cuando salga las haré en stream o algo así, mayormente no quiero subirlas, pero bueno, quién sabe, ahora sí ya me despido, vamos a agarrar esto porque sí, porque ya está, bueno, hasta otra, adiós.